Los nuevos vagones de Emily. Era un día espléndido en la isla de Sodor. Thomas llevaba a Annie y a Clarabel a las cocheras. Pero había llegado una locomotora nueva y él quería saludarla. La locomotora era hermosa. Su pintura estaba reluciente y tenía una flamante cúpula de bronce. Thomas, ella es Emily. Hola, Emily. Hola, Thomas. Emily, engánchate a tus vagones. Tú y tu maquinista deben aprenderse el recorrido. Sí, señor. Respondió. Thomas estaba impresionado. Poco más tarde, los únicos vagones que Emily encontró fueron Annie y Clarabel. No es la clase de vagones que debes jalar, dijo el maquinista. Pero por ahora deberemos conformarnos con ellos. Annie y Clarabel se sintieron insultadas. ¿Qué es eso de conformarnos? Susurró Clarabel. Emily avanzaba resoplando por las vías. ¿Qué es eso de conformarnos? ¿Cómo se atreve a decir eso? Gruñían los vagones. Tomás vio a Emily acercándose por la vía. Vio que jalaba a Annie y a Clarabel. Hola, Tomás. Saludó Emily. Pero Tomás estaba enfadado. ¡Esos son mis vagones! ¡Devuélvemelos! Pero Emily no oyó a Tomás y siguió su camino. Luego se cruzó con Edward. Y con Percy. Emily hacía sonar su silbato para saludarlos, pero las locomotoras no le respondían. Emily no entendía por qué eran tan poco amigables. Tomás estaba triste. Más tarde, Sir Toppenhat habló con Tomás. Quiero que vayas al puerto a buscar vagones nuevos. ¿Vagones nuevos? Pero, señor... Las locomotoras verdaderamente útiles no discuten. Dijo Sir Toppenhat. Tomás no quería vagones nuevos. Quería recuperar a Annie y a Clarabel. Cuando Oliver vio a Emily regresar a las cocheras, se sorprendió. ¡Esos son los vagones de Tomás! Por eso lo noté enfadado. Exclamó Emily. Iré a disculparme. ¡No quiero vagones nuevos! ¡No quiero vagones nuevos! Resoplaba Tomás. Emily seguía buscando a Tomás. De pronto vio que un guardavía le hacía señales. Oliver no pasó por sus cabinas de señales. Le dijo el maquinista de Emily. Por favor, ve a ver qué sucedió. Emily vio que Oliver había quedado varado en el cruce. En ese instante, Emily oyó el silbato de Tomás. ¡Santos cielos! Tomás vio a Oliver. Entendió que no podría detenerse a tiempo. ¡Socorro! Emily avanzó a toda velocidad hacia Oliver. Con un gran esfuerzo, logró empujarlo y hacerlo avanzar. ¡Justo a tiempo! ¡Gracias! ¿Lo logré? Más tarde, Sir Topham Hatt felicitó a Emily. ¡Bien hecho! Eres una locomotora muy valiente. ¡La más valiente! Resopló Oliver. ¡Me da mucho placer entregarte dos vagones nuevos! ¡Gracias, señor! Respondió Emily. Tomás, lamento haberme llevado a Annie y a Clarabel. ¡Y yo lamento haberme enfadado tanto! Respondió Tomás. ¿Amigos? ¡Amigos! Emily ama sus vagones y ser parte de los ferrocarriles de Sir Topham Hatt. ¡Gracias! 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 Gracias.